Luego de estar invernando durante un largo tiempo, el Bitcoin cruzó la frotera de los 30.000 dólares por unidad. ¿El nuevo valor tiene un recorrido alcista? ¿O mejor actuar con cautela de acá hacia adelante? Bitcoin abandonó la franja de los 20.000 dólares con un rendimiento mensual del 30% en octubre de 2023, tocando su pico desde mayo de 2022. El Bitcoin llegó a tocar un piso de 15.000 dólares por unidad. Su recorrido alcista bien estimulado por la Comisión Nacional de Valores de Norteamérica a la espera que se le apruebe a BlackRock, la gestora de inversiones más grande del mundo, un fondo ATF, que sigue la cotización del Bitcoin. Un ATF, para vos que no tenés ni idea, es un conjunto de activos que cotiza en la bolsa de valores. Los ATF son vehículos que ayudan a invertir de manera diversificada y con bajo costo. A su vez, la mirada hay que tenerla puesta en las próximas Pascuas, porque en abril de 2024 será el próximo Halving. Es un evento que ocurre cada cuatro años como la Copa del Mundo en el fútbol y reduce la mitad de emisión de Bitcoin, lo cual generalmente impacta positivamente en su precio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!